Hola, me llamo Estela Ramírez Infante, soy de la Sala de Literatura Infantil y Juvenil El Cuaderno de Pancha de la Escuela Normal de San Pablo. En esta ocasión te voy a leer un fragmento del libro Preguntario de Jairo Aníbal Niño con ilustraciones de Henry González. Usted, usted que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea niño? Lección. Paula, ¿usted sabe qué es una oveja? Sí, la oveja es una nube con patitas. ¿Y qué es el gato? Pues el gato es una gota de tigre. ¿Y entonces, qué es el tigre? Pues el tigre es un aguacero de gatos. ¿Qué dijo el pájaro cuando vio al avión? El pájaro dijo, ¡qué alegría! Volvieron los dinosaurios. ¿Y las mil y una noches? Ah, pues frota el vientre de una lámpara oriental y es posible que aparezca el genio de la lámpara. Él te colmará de dinero. Pero frota el vientre de tu perro y es seguro que aparecerá el buen genio del perro. Él te hará feliz. ¿Cuál es el primer día del año? El día de hoy. ¿Y qué es el río? El río es un barco que se derritió. Y así como Jairo Aníbal Niño nos hace todas estas preguntas y nos lleva a jugar con la imaginación, pues te dejo aquí la idea para que tú también te hagas preguntas y te atrevas a jugar con las respuestas. Gracias, hasta la próxima.